La verdad de la milanesa es que esta es una media escalera, obviamente, y acá no hay ningún balcón Ahorita nos vamos a ir directamente al cuarto de la Tere Y ya nos encontramos en el cuarto de la Tere, que es todo muy rosa, muy Tere también Miren su cama, por favor, muy cómoda Lápiz de labio, muy también de la Tere, representativo, boca roja siempre Digamos que acá tiene a su ama y señora Shakira, Shakira, que es su ejemplo a seguir Pero también tiene a su amor platónico, ya podemos saber de quién se trata Brad Pitt, por favor La Tere tiene que tener los cuadros precisos en su cuarto, los vestuarios que usa el personaje, ahí está Este poco color que vemos aquí en el cuarto de la Tere es parte de ella, sobre todo ahora que la Tere está innovando con esos ejercicios de yoga Recuerdan esa escena aquí, justamente, donde tira su mat y con su aro de luz comienza a hacer transmisiones en vivo para aprender un poquito de yoga Eso es Botamos luz Inhalamos sombra Vamos chicas, aprieten los glúteos Sostengámonos con el abdomen y con toda la fuerza de su yo interior Escúchame Claudia, te vas a concentrar si no Te saco de la clase Charito y su dormitorio, no puede pasar desapercibido este cuarto, por favor, sobre todo ahora que comparte dormitorio con Coqui Digamos que acá es donde tienen su tiempo de amor en pareja Si se dan cuenta, todo está muy ordenado en el cuarto de Charito Miren esta radio también típica de los González Pero aquí está la ropita de Charito Ahí está Esto me podría quedar a mí, yo creo que me quedaría muy bien, tanto que Choca me molesta de fingirasa, esto me queda perfecto Buenas noches, Palomita Tal vez con un poco de suerte Esta noche nos encontraremos Nuestro querido Don Gil también tiene su dormitorio evidentemente Y queremos recorrerlo de igual manera Aquí está su ropita Siempre igual, Don Gil vistiéndose con saco negro ¿Ustedes creen que todo el día está con la misma ropa? No Hay varios vestuarios de Don Gil La maleta que él llevaba siempre cada que salían de un lugar porque no tenían casa ¿Se acuerdan? Y los cuadros que Don Gil tiene en su dormitorio podrían de repente referirse a la familia La cama de Don Gil donde lo vemos siempre dormir de una manera muy particular Oh no, llegué tarde Descansa en paz viejo mijo Ya estás al lado de... De tu amada Nelicita Es enana insidiosa ¡No hables mal de mi Nelicita! Y no podría olvidarme del cuarto de nuestro querido Peter Por favor, detalle a detalle conocer Incha, hincha, hincha El Sport Boys ¿Cómo olvidar? El cuadro del equipo de sus amores Libros Y recordemos que en este cuarto estuvo el mayordomo Franchute Revolviendo un poquito las cosas para ver qué encontraba nuestro querido Peter Hasta que Peter ingresó Y el mayordomo se escondió debajo de la cama ¿Pero? Voy matan ¿Dónde estará el cuadro de Doña Francesca, no? Ese cuadro que guarda con tanto amor Aquí están los perfumes Queríamos encontrarnos con de repente el vestuario de Peter Y ya finalmente nos encontramos en el cuarto de la Doña De Francesca Maldini Por favor, empezando de ese tocador muy delicado Que representa a la señora Maldini Con el cuadro con su aún actual esposo Muy de marca, ¿no? ¿Cómo esperar menos de Francesca Maldini? Sus joyas Y el cuadro de su nieto adorado también, Nicolás Pasemos por acá también Acá el cuadro con su hija Isabela No podía faltar Y la cama muy, muy de Maldini Acá recordemos que hay escenas importantes Digamos que Diego Montalbán quiso escaparse Del famoso chiquitingo con Francesca Maldini Pero ya no pudo No pudo más Y tuvo que hacerlo por Dios Y por la plata No te creo Yo nunca miento Me gustaría ir de compras con ella Ah, es su pasatiempo favorito Le va a encantar Hasta mañana ¿Cómo que hasta mañana? Ah La noche joven, mi amor Por Dios y por la plata Pero señores Yo estoy afanadísima Con mostrarles Cómo es que se vive una ficción Aquí en América Televisión Así que me van a acompañar A hacer el recorrido Hacia las nuevas lomas Y así es como llegamos nuevamente Al punto de inicio Que son las nuevas lomas Ve al fondo del sitio Bueno, acompáñenme a ver Ese cuarto Que es totalmente diferente A lo que hemos visto anteriormente Empezando por la ropa ¿No? Todo bien ordenado Todo muy colorido Todo muy Alesia Montalbán Qué elegante Los zapatos Pero esto refleja mucho La personalidad de cada personaje Como lo he venido mencionando Vemos ahí las botas largas Los topsitos Queremos ver también El detalle de su escritorio Acá tenemos Digamos que El tocador Donde están los perfumes Sus joyas Los cuadros representativos Del personaje La letra A De Alesia Podemos ver Que es una persona Súper Súper elegante Mi nombre es Jaime Jimmy Jimmy No No me busques en redes No te voy a aceptar Quédate por ahí Conmigo no va Soy Como quiero Pero después del llanto Vino la cólera Porque tras enterarse De toda la verdad Alesia se enfrentó Aquí en este mismo espacio Con Jaimito Para decirle Todas Sus verdades ¿Quieres que llame a la policía? Eres un psicópata Mentiroso No Existe Tú Y yo Pensé que eras un gerente Y te estaba utilizando Ni siquiera me gustas Lo único que siempre Me provocaste Fue Asco Entiende de una vez por todas Jamás Te voy a mirar Eres un imbécil Un atorrante Un pobre diablo ¿Quieres que siga? Dime que tengo que decirte Para que no me vuelvas a hablar Ni me vuelvas a mirar Por el resto de tu vida ¿Qué esperas? ¡Fuera! Recordemos que Alesia Montalbán Tiene una hermosa vista Pues vamos a verla Así como la ven Señores espectadores La magia de la televisión Una vez más Haciendo lo suyo Pero acá Por acá Ingresó Jaimito Con una escalera ¿Qué fue eso? ¡Alesia! La verdad de la milanesa Es que esta es una media escalera Obviamente Y acá no hay ningún balcón Señores Y saliendo del cuarto de Alesia Nos encontramos en el pasadizo También de los Maldini Que está muy cerca Al pasadizo Los Gonzales Como ustedes han podido apreciar Pero por acá tenemos El cuadro de Doña Francesca Con sus dos nietos adorados Evidentemente no puede faltar Y miren la decoración Los cuadros lujosos De pintores muy reconocidos Y estos jarrones También muy delicados Escaleras Tachos de luz Porque todo lo que tiene que armar El equipo de producción Para hacer cada escena Es exhaustivo Como podrán ver aquí Acá entramos a un espacio Pero verdaderamente No No se entra a nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!